Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes a toda la teleaudiencia de Cinco Días Mi nombre es Horacio Ferraro ¿No empezó todavía? Ah, perdón, perdón Buenas tardes a toda la teleaudiencia de Cinco Días Mi nombre es Horacio Ferraro Yo soy director de Yesutic Una empresa dedicada a la banca de inversión Básicamente que comprende todo lo que tiene que ver con finanzas corporativas Fusiones, adquisiciones y reestructuraciones financieras Estamos aquí en Buenos Aires Cumpliendo la cuarentena Hoy es un día espléndido Un día de sol, alrededor de 20 grados Y en Asunción se encuentra Gustavo Gustavo Pícola, ¿cómo estás Gustavo? ¿Cómo estás Horacio? Muy bien Acá también un día espléndido Sol radiante, alrededor de 23 grados aproximadamente Estamos muy bien Arrancando nuestro segundo programa Déjame contar que soy coach ejecutivo De ayuda a los líderes a mejorar su liderazgo Además de ser speaker internacional y docente Así que un gusto volver a estar acá en este segundo programa Muchas gracias Gustavo por tu presentación Te quería comentar un poco Bueno, estamos en una época en la cual seguramente cada uno de nosotros Estamos desarrollando nuevas actividades Nos encontramos a veces con ciertos tiempos O diferentes formas en las cuales asignamos los tiempos Y creo que es una oportunidad también Para ver dentro de lo que uno tiene algunos espacios Para ver películas como Netflix Distintos canales de cable Y te comento que justamente a nivel de Teniendo en cuenta lo que son las películas Que muchas veces las películas nos dan ciertos mensajes O ciertas enseñanzas Y recientemente hace pocos días Justamente estuve viendo una película Que se denomina Pasante de Moda Actúa Robert De Niro Y ahí da ciertas características De cómo hay un choque de culturas Entre lo que es una generación y otra Lo que es el Baby Boomer y los millennials Y también se resuelve de alguna forma muy satisfactoria Por eso no sé si tuviste oportunidad de verla Me gustaría conocer tu apreciación sobre la misma Sí, sí, la vi La verdad que en primer lugar es una comedia entretenida Digamos, ¿no? Porque está bueno también decirlo Y tiene mucho de estos condimentos de liderazgo Como dijiste vos recién Porque en un mismo ambiente de trabajo Tal como sucede en las empresas hoy Trabajan distintas generaciones Y hay para mí las dos cosas Más allá de otras que suceden Las dos cosas más rescatables de mi punto de vista Que tienen que ver con el liderazgo Es que la primera es El problema de los ambientes de trabajo No son las diferentes generaciones El problema es que muchas veces los líderes No lo tratan como personas A esas diferentes generaciones Y en esta película lo que aparece es Un gran respeto desde el baby boomer Que es Robert De Niro hacia los millenials Y de los millenials hacia los baby boomers No hay de ninguno de los dos lados Una postura de el sabe lo todo Y por otro lado La segunda lección que para mí es muy interesante Es que cuando vos tenés un jefe Que es complicado Como al principio tiene Él con la jefa ¿No? ¿Cómo desde la proactividad de uno Puede terminar incidiendo en el jefe? Porque muchas veces lo que hacemos nosotros Es tener un jefe malo Y lo que haces es despotricar contra el jefe Y en realidad nos tratamos de buscar La vuelta para ser proactivos Y ver cómo enfocarnos en las necesidades del jefe Y esas dos lecciones me parecen maravillosas De la película Siempre es bueno tener un análisis crítico Y tratar de ver cuáles son los comportamientos Que podrían ser saludables y aplicables En lo que es nuestra gestión Ya sea directiva o corporativa Bueno, presentamos un poco el programa Nuestro programa tiene el foco En lo que es estrategia y liderazgo Básicamente la idea es tener la conjunción De lo que es el desarrollo de las habilidades duras Que es la dirección y gestión de negocios Presentar y difundir las mejores prácticas Metodologías y experiencias Dentro del ámbito profesional y empresarial A su vez esto tomado Como les digo En conjunción con lo que es el análisis Y evaluación de acciones Las acciones requeridas más saludables Con el desarrollo de competencias personales Por las cuales Gustavo también puede profundizar Esto nos permite una toma de decisiones Y resolución de problemas satisfactorias O dentro de las alternativas Buscar las alternativas más satisfactorias También es digno de mencionar Que nos enfocamos A lo que es la triple línea de resultados Básicamente teniendo en cuenta Que las corporaciones Inicialmente siempre tienen un fin económico Pero deben considerar Lo que es la parte ambiental Y social Es decir A eso estamos abocados Hoy tenemos un tema Un tema que queremos Compartir Que básicamente Ahora les voy a Introducir una placa Que básicamente Tiene que ver con Las reservas Del Banco Central Tenemos Dentro de lo que es Las distintas propuestas Que surgen Ante esta crisis Vemos que hubo iniciativas Tanto del poder legislativo Como de gremios empresariales De utilizar una parte De las reservas internacionales Netas Del Banco Central ¿Para qué? Para garantizar O dentro de lo que es Un fondo de garantía Garantizar los créditos Y disminuir el riesgo De las entidades bancarias Esto Permitiría en cierta medida Liberar fondos Para capital operativo Hoy por hoy Las reservas Del Banco Central Están alrededor de 8.500 millones Un poco más que eso De 8.500 millones de dólares Y Dentro de este contexto El Banco Central Ha reaccionado Y ha implementado Una serie de medidas De liquidez Política monetaria Y financiera Ahora bien Esas medidas Tal vez no tuvieron Su efecto ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre Muy grande Al desconocer La magnitud Y el tiempo En que se prolongará Esta pandemia O cuando empezaremos A ver Una solución A la misma Hay mucha incertidumbre Y el riesgo Queediticio Es muy elevado Pero a su vez También Por el lado Del Banco Central Hay una preocupación De que los distintos Actores Políticos y sociales Intervengan O planteen La intervención Del Estado Como garante De los precios Básicamente Ayer En un comunicado El Banco Central Manifestó Un poco Creo que Con un carácter Un poco de docencia Y bien estructurado Mencionó Que Digamos ¿Cuál es la función Del Banco Central En cierta medida De mantener Su independencia? ¿Qué son las reservas? ¿Qué es un respaldo Y garantía Que posee el Banco Central? Y a su vez Que la actuación Del Banco Central Se enmarca Dentro de Lo que es Su ley orgánica Y mejores prácticas Internacionales El tener Un adecuado Nivel de reservas Va a reducir La vulnerabilidad De la economía Esa vulnerabilidad Puede estar dada Por factores externos Como se han visto En el pasado Y por Digamos Por último Mencionar ¿Cuáles son Los efectos De la utilización De esas reservas? Vemos que Ha ocurrido En distintos países Que esa utilización De reservas Ha provocado Crisis monetarias Financieras Y cambiarias Por insuficiente Cantidad de reservas Lo cual No le ha permitido Enfrentar Esas inestabilidades A su vez La utilización De reservas Provoca Inflación Desempleo Deterioro De la calidad De vida Y pérdida De ahorros Esto también Conlleva Que se afecten Los fundamentos Macroeconómicos Que en la política Digamos Que ha tenido El Banco Central En el último tiempo Se ve una Solidez En cuanto A lo que son Los indicadores Macroeconómicos A su vez Menciona El Banco Central De resta independencia Aumenta La percepción Del riesgo De las inversiones Y va a haber Un impacto Negativo Sobre el costo Del financiamiento Por último También menciona El tema De la inversión Extranjera directa Que se vería Restringida También creemos Lo siguiente Todo lo que menciona El Banco Central Tiene que ver Con situaciones Y crisis Conocidas Financieras Monetarias Cambiarias En las cuales Se han dado Estos efectos Hay que tener en cuenta Que nos encontramos Ante una situación Inédita Que no sabemos Hasta qué punto Digamos Va a haber que Originar O crear Otras medidas Que resuelvan Esta situación Me gustaría conocer Un poco Tu opinión Gustavo Sobre este aspecto Sí A ver Claramente Lo que está haciendo El Banco Central Lo acabas de decir vos Está planteando Una situación Donde Manifiesta Lo que es la función Del Banco Central En una situación De normalidad Está claro Que en situaciones Normales El Banco Central Debe ser independiente Debe cuidar Las reservas internacionales Debe cuidar El sistema bancario Y aún en crisis También lo debería hacer La cuestión es Es pensar un poco En qué mundo Nos estamos moviendo Hoy a partir del coronavirus Entonces Nosotros Como seres humanos Tendremos siempre A buscar A resolver Las cuestiones En función De lo conocido Y esto es Los famosos Modelos mentales Pero la realidad Pero la realidad es que Estamos metidos En una situación Donde el sistema Nos plantea Una situación Diría Caótica Más que compleja Y lo que los seres humanos Hacemos Cuando estas cosas suceden Es tratar De ir a resolver En función De lo conocido Pero en sistemas Caóticos No se puede resolver En función De lo conocido Porque lo conocido Posiblemente No funciona Entonces Me parece que acá Hay que tratar De buscar En esto que decíamos En el programa anterior En función Del beneficio mutuo Ver hasta donde Alguna parte U otra No necesariamente Es el banco central Ponerse tan exigente A veces puede generar Otro tipo de inconvenientes Me parece que hay que Generar un análisis En función De la búsqueda Del beneficio mutuo En lugar de Me parece que no son momentos Para ponerse En lugares tan estrictos Sino abrirse al diálogo Y buscar ese beneficio Sí, bueno Por eso A estar dentro De un panorama Desconocido Se presenta un poco La duda O la inquietud Decir, bueno Hay otras alternativas Cómo resuelven Los países O sea Lo que vemos Que a nivel internacional Se han tomado medidas De primer término Segundo término O sea Y las medidas En forma continua Son reclamadas Por los distintos sectores Es decir Para mejorar Porque hoy por hoy Y sabemos La economía Ha caído tanto Que hay sectores Que no presentan Liquidez Y ya Se está cortando Lo que es la cadena De pagos Pero bueno Un poco el planteo Del tema Es decir Habrá otras alternativas Esto generará Nuevos cursos De acción Eso es un poco El tema En el cual Estamos Planteando Ahora Yendo un poco A la temática De hoy Que tiene que ver Y continuando Con lo que es El COVID-19 Es qué es lo que Está ocurriendo Realmente En la economía ¿No es cierto? Haciendo un análisis Y como hablamos En el primer programa Haciendo análisis De escenarios Lo que se ha Producido Fue un corte Una ruptura En lo que es El ciclo Es un corte Ciclo Más que un cambio Cada uno Se encontraba En su lugar En el recorrido Ya sea Comenzando Incipientemente Algún tipo de negocio O en la cumbre ¿No? Tenemos valles Y picos Y depende En qué sector Se encontraba Le va a afectar En mayor o menor medida Por eso decimos Que Es una Un corte De ciclo Que se ha producido Una interrupción De la demanda Pero no Por los agentes Económicos Que no han querido Demandar Sino por una situación Externa Impuesta En cierta medida Decimos que Por consenso general Por los distintos Gobiernos Como que es la receta O Lo más adecuado En esta situación A su vez También Hay una interrupción De la oferta Porque Hay restricción En cuanto a las actividades Salvo las básicas Y necesarias Para esta Crisis sanitaria Y A su vez Se ve O se observa Un cambio De paradigma Que se está produciendo En estos momentos Y creo que en eso Es importante Hacer hincapié Que tendemos Que tender A cambiar Un poco Lo que son Los esquemas Mentales Y como decimos Finalmente No es un ataque Directo Al libre comercio Sino un efecto Indirecto Por un fenómeno Sanitario Pero Indirecto Directo El efecto Económico Es brutal Y a su vez En la parte Individual Y personal Hay un condicionamiento Del libre albedrío Decimos de gran alcance Porque se produce En todos los países Con los cuales Uno tiene ciertas libertades Pero muy restringidas Y vemos que algunos Lo han temado A su favor Es decir Bueno Aprovechar Este libre albedrío Que en cuarentena Si se quiere Como para desarrollar Ciertas habilidades Y A su vez Todo esto Conlleva una restricción A las libertades Individuales Sociales Y empresariales Pero me gustaría Que un poco Focalices Sobre el tema De cambio De paradigma ¿No? Como Lo que Lo que Decíamos En el programa anterior Es que esto Es un Un Es Es como La aparición De una disrupción Que nos viene Dado por un Competidor O por alguien Que no teníamos Previsto Pero cuando aparece Algo que nos Disrumpe la industria Nos disrumpe el negocio La caída es La El perjuicio Que nos puede producir En nuestro negocio Es Paulatino ¿No? Es decir No es que vos Bajas de 100 a 0 De golpe Como si lo produjo Esto Esto me parece Que tiene Lo que tiene De grave Esta situación Para mí Es esto Que nos ha frenado De 100 a 0 En un santiamén Y entonces Acá Empiezan Las cuestiones Internas De cada uno Que hablábamos En el programa Anterior Pero no voy a volver A repetir Lo que decíamos Pero si Implica Que tenemos Que tenemos Que revisar En función De lo que pasa Cómo vamos A accionar Y ahí es donde Aparece el cambio De paradigma Y esto que decía Antes De Estamos en un momento De desorden Donde lo que tratamos Siempre de buscar Porque Nuestra Conformación humana Así Nos Nos Hace actuar Digamos Es que buscamos Siempre La solución Como si esto Fuera una causa Efecto Y en realidad Esto hay una causa Que conocemos Pero lo que no Conocemos Es el efecto Posterior Por lo cual Estamos en el medio De un sistema Donde necesitamos Destrabar Esos paradigmas Que tenemos Para tener La flexibilidad De pensar Cómo va a ser El mundo Post pandemia Y cómo va a ser Mi negocio Post pandemia Ahora ¿Qué es lo que pasa? Si vos hoy no tenés Ningún ingreso Por tu actividad Bueno Ahí tenés que pensar Qué es lo que haces Qué es lo que vas a hacer Y contábamos El ejemplo De la profesora Está de yoga Que se puso A hacer los barbijos Porque no tuvo Más ingresos Y ahí es donde Los cambios De paradigma Empiezan a Influenciar Y donde juega Todo este tema Del libre albedrillo Que decías vos Y en definitiva Esto de las libertades Individuales Y la libertad Última De elegir Qué actitud Voy a tomar Frente a Esto que estoy viviendo Entonces me parece Que es momento De paradigmas Flexibles Las personas Cuyos modelos Mentales Son mucho más Duros Mucho más Estructurados Donde Están muy Acostumbrados A la causa Y efecto Y yo creo Que son las que Más van a sufrir Durante este Período De pandemia Yo creo que es importante También tener en cuenta Las actitudes Que podemos tomar Ante este escenario Y estas circunstancias Yendo un poquito Más A las acciones O sea Qué factores Ponderar Para gestionar Digamos Dentro de lo que sería Una empresa Y hablamos siempre Desde el punto De vista Directivo Y desde el punto De vista De gerente Corporativo O una función Que tiene que ver Con la gestión Y manejar Ciertas áreas Dentro de De buena empresa Básicamente Vemos que tenemos Dos tipos de factores O sea O por lo menos Lo hemos clasificado De esta manera Lo que son los factores Exógenos Que son las medidas Gubernamentales Que se están tomando Hay Una variedad De medidas Gubernamentales De distintos sectores Hablamos de la salud Pública Porque bueno Dentro de lo que Es La actividad Ya sea la actividad Individual La actividad empresaria Va a haber muchos cambios Que tienen que ver Con la salud Y las formas De manejarse Aspectos laborales Que también Los gobiernos En cierta medida Están aplicando Ciertos cambios Que tienen que ver Con la legislación O dar soporte A nivel de sociedades Y administración Es decir Todo lo que hace Para Lo que tiene que ver Con el manejo corporativo Después Aspectos De administración Tributaria ¿No? En cuanto a los pagos De distintos tributos En cuanto a El manejo De cómo es Mi flujo Y que tiene que ver A su vez Con la carga Que tengo que pagar De impuestos Aspectos financieros Que ya hemos visto Que el Banco Central Ha tomado medidas Y los bancos Los bancos Los distintos bancos También Con sus acreedores El tema es que Bueno Seguimos en un periodo En el cual No tenemos Las certezas Como para decir Bueno Lo mismo que mencionábamos Antes Con el tema De que Se han en cierta medida Facilitado Cierta liquidez Se ha dado Cierta facilidad O Cierto Digamos Aflojamiento De lo que tiene que ver Con los requisitos En cuanto a calificación De riesgo Pero al no saber Cómo termina Esta cuestión Es difícil Cerrar Algunas etapas Después a su vez Bueno Aspectos sociales Que tienen que ver Con distintos aportes Y subsidios ¿No? O sea La idea es que Para gestionar Tengo que ver Un poco Mi entorno Tengo que ver Un poco Todo lo que Se está desarrollando Y todo lo que Dispone El ámbito Gubernamental Y por otro lado Lo que llamamos Factores inherentes ¿No? ¿Cuál es mi situación Empresarial? A partir de El COVID-19 Puede haber Ciertas cuestiones De hecho Va a haber Que modifiquen Un poco Los marcos Regulatorios De las empresas Hablando de marco Que tiene que ver Con la legislación Que afecta Específicamente A mi sector A su vez Las prácticas Habituales Van a cambiar Dentro de lo que Es el sector empresario Entonces Como estamos En una etapa De análisis De evaluación Es importante Focalizarnos En estos aspectos Dentro de lo que Es también La participación Del mercado ¿Qué participación Del mercado Estoy teniendo Actualmente? ¿Qué participación Antes de la pandemia? Y Digamos ¿Cómo seducir También a nuestros Clientes A nivel de Digamos A nivel de Oferta De mis productos? ¿Cómo me voy A mover Desde ese punto De vista? Y ese es Realmente muy relevante Después con respecto A la operación ¿Cómo estoy operando? ¿Qué cambios Voy a producir? Tenemos mucho Que ver Con el tema Este de El home office O tecnología Desarrollo de tecnologías Y finalmente Dos aspectos Que tienen que ver Con los resultados Que Es la rentabilidad Operativa La rentabilidad Operativa Que hace a mi negocio Específicamente Es decir ¿Qué salud Cuenta mi negocio? ¿Qué resultados? En función A propiamente Lo que es Mi core business ¿No? Mi negocio Principal Y luego La rentabilidad Neta Que esto Tiene que ver Más bien Independientemente Del operativo La renta Operativa ¿Cómo estoy Yo financiado? Es decir ¿Qué otros cargos Posteriormente De la línea De resultado Operativo Tengo En cuanto Otros ingresos Y egresos Y financiamiento Si tengo Una carga Muy pesada Muchas veces El tema De la parte Financiera Afecta En gran medida Depende de la magnitud A la rentabilidad Operativa Entonces Básicamente Nos focalizamos En estos dos Aspectos Para analizar En este periodo En el cual Tenemos que evaluar Dónde estamos parados Gustavo Si Podés hacer alguna mención Con respecto A la gestión Si Ahí Digamos La La cuestión Es que Ahí estamos Hablando Básicamente De una situación Enfocado Hacia Si querés Ponerle un título Hacia la estrategia ¿No? Hacia Regulatorio Resultados Operativos Neto La operación Etcétera Y la realidad Es que Yo siempre sostengo De que Las empresas Deben tener Un equilibrio Entre la estrategia Y la cultura Y es en la cultura Donde aparece el liderazgo Y te voy a contar Una historia Muy cortita En el año 2008 Bob Chapman Era el CEO De Barry Wendmiller Una empresa Manufacturera De Estados Unidos Que fue golpeada Fuertemente Por la crisis Con esa crisis Tenían que Ahorrar 10 millones De dólares En función De todas Las pérdidas De caída De pedidos Que tuvieron Entonces Básicamente Él tenía Un liderazgo Enfocado En las personas Y lo que pensó Fue Se hizo la pregunta De ¿Qué haría una familia Amorosa Si uno de sus miembros Estaría pasando Por una crisis? ¿No? Y en función De esa pregunta Dijo Como respuesta Es que Todos colaborarían Para que No sufra No sufra Tanto El único Que estaba Afectado Por la situación Entonces Pensó Cómo plantear Esa situación Dentro de su empresa Y lo que hizo Fue Implementar Un programa De licencias Es decir Todos los empleados Desde el CEO Hasta el último En la jerarquía Estaban obligados A tomarse Cuatro semanas De vacaciones Sin goce De sueldo ¿No? Entonces Comunicó eso Pero la realidad No fue tanto Lo que había que hacer Sino como lo dijo Porque dijo Es mejor Que debamos Sufrir un poco Todos A que cualquiera Tenga que sufrir mucho ¿No? Entonces A partir de ahí Se generó Una situación De solidaridad Entre la gente Donde los que más podían En lugar de tomarse Cuatro Se tomaban tres Perdón Los que menos tenían Se tomaban tres Para los que más tenían En lugar de tomarse tres Se tomaban cinco semanas Porque eran Cinco o seis de sueldo Entonces Se generó Una situación De solidaridad Y eso generó Que No solo Ahorraran Tien millones de dólares Sino que ahorraran Veinte millones de dólares Entonces Lo que quiero decir Con esto Es que muchas veces Nos vamos hacia el lado Del resultado Y hay que también Pensar en la parte De la cultura Y muchas veces Volvemos a lo que decíamos Antes En este sistema complejo Aquel que piensa Como causa y efecto Va a estar en problemas ¿No? Entonces La flexibilidad Del pensar Lo que va a hacer Es que podamos abrir La cuestión Hacia la cultura Hacia las empresas Y a lo mejor Desde las empresas Recibimos Desde las personas Recibimos Otra serie de ideas Que nos puedan servir Para apagar la situación Yo creo que Una de las cosas Importantes En la continuidad De la empresa Es reservar los talentos Porque si después La empresa continúa Y tengo que salir A buscar talentos Voy a tener dos problemas Un problema financiero Y un problema De salir a buscar talentos Sabiendo lo que cuesta Conseguir talentos Y el tiempo que nos lleva ¿No? Sí Me parece Muy acertada Digamos Tu apreciación Es decir Acá nos encontramos Con el análisis ¿No es cierto? Analizar un poquito Que Digamos Que circunstancia En la cual nos encontramos Y cómo resolver O sea Sabemos el problema O analizamos Y evaluamos La magnitud del problema Ahora Soluciones O alternativas de solución Podrían haber varias Sería importante Digamos El tema de Tener en cuenta Justamente Más que estamos enfocados A la triple línea De resultados Tener el aspecto Principalmente De nuestra gente Como siempre decimos La gente es lo más importante Dentro de una organización Que se trabaje en equipo Y en conjunto O sea Buscar alternativas Que impliquen Una solución Con todo el equipo Que representa La empresa Bueno Yo lo llamo Equilibrar Yo lo llamo Equilibrar la cultura Con la estrategia Porque Peter Drucker Tenía una frase Va Dicen que es Peter Drucker Que La cultura Se come a la estrategia En el desayuno Entonces Me parece que ahí Está el equilibrio Sí Yo creo que sí Que tiene que ver Un poco Con el tema Digamos Claro El tema cultural A nivel empresarial Tenemos que ver De manifestar O implementar Estamos justamente Teniendo en cuenta Y también Y también compartiremos Con algunos actores Del ámbito Nacional E internacional Que se desarrollan En distintas Corporaciones Así que muchas gracias A todos A toda la teleaudiencia Gracias Gustavo Y estaremos encontrándonos Nuevamente Este próximo viernes Sincronización ¡Gracias! Sincronización